Y en Tenorios, Raúl Domínguez Que dolor siento en mi corazón, y es por ti, te quiero, te quiero, te quiero Que dolor siento en mi corazón, y es por ti, te quiero, te quiero, te quiero Regresa y ven mi vida, regresa y ven mi amor, no me hagas más sufrir, ni más llorar No me hagas más sufrir, ni más llorar Que dolor siento en mi corazón, y es por ti, te quiero, te quiero, te quiero Que dolor siento en mi corazón, y es por ti, te quiero, te quiero, te quiero Regresa y ven mi vida, regresa y ven mi amor, no me hagas más sufrir, ni más llorar Regresa y ven mi vida Regresa y ven mi vida, regresa y ven mi amor, no me hagas más sufrir, ni más llorar No me hagas más sufrir, ni más llorar Música 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 Música